Hola a todos, bienvenidos a otro video con Teacher Cloud. El día de hoy les traigo las pautas para manejar la pregunta más difícil del idioma inglés cuando estoy haciendo una entrevista. Así que, veamos. Muy bien, si se preguntan cuál es esa pregunta, es la siguiente. ¿Puedes decirme un poco sobre ti? ¿Y por lo general en las entrevistas? Esto es lo primero que se pregunta. ¿Para qué? Para dar la posibilidad a usted que me cuente quién es, cómo es su trabajo, su metodología, su filosofía, etc. Y dos, para probar el manejo del idioma inglés. Eso también sucede cuando son las entrevistas en español o inglés. Ok, le dan la parte en español y cuando a ustedes le notifican que van a cambiar de idioma, esto es lo primero que sale a reducir. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a decir a continuación. Y eso lo vamos a decir en tres partes. Información personal, experiencia laboral y qué es lo que yo voy a traer a la empresa. Basándonos en estas tres, usted va a decir lo que de verdad quiere que yo sepa sobre usted y lo más importante de su trabajo. Y también me da la posibilidad de resaltar que hay los elementos que yo siento que son más importantes del resume que yo mandé. Ahora, si no tienen idea de qué es el resume, les dejo el video que es de la creación de una hoja de video currículum en inglés que se llama resume, que lo encontrarán en la parte de su herencia o en la parte de descripción. Entonces, a continuación, vamos a ver esos tres puntos. ¡Veamos! Muy bien, punto número uno. Aquí vamos a hablar entonces de la información personal. Eso significa que cuando me hacen esa pregunta, Can you tell me a little bit about yourself? Lo que yo voy a hacer a continuación es mis datos personales. ¿Cómo me llamo? ¿Dónde vivo? Si es necesario la edad o algo necesario por a veces el tipo de trabajo que se necesita. Ok, y si yo estoy casada o soltera, etc. Pero son datos personales. No me vayan a contar toda la vida porque recuerden que eso es una entrevista de trabajo. Lo que a mí me interesa escuchar es su experiencia laboral y el compromiso que va a tener con la empresa. No la parte familiar. Porque hay veces hay personas que en este proceso vienen y cuentan toda la vida familiar y el amor que tienen por la familia y eso muy bien. Ok, pero tenemos que diferenciar la cultura latina, la cultura norteamericana, por ejemplo. O la cultura en el idioma inglés. Ok, y esto no lo vamos a generalizar, pero sí pasa un 98%. Por eso se los quiero comentar. La cultura latina tiene esta parte que es muy amorosa y todo eso. La parte del idioma inglés no es tanto. Entonces, eso significa que recuerden que al hacer una entrevista de trabajo, si ustedes empiezan a hablar mucho de esa parte familiar, la persona, especialmente los norteamericanos, no les gusta porque ellos quieren ver una persona que ponga la empresa primero. Sí, no es ideal, pero es un punto que debo respetar de todas las culturas alrededor del mundo. Y en especial la cultura del idioma inglés. Entonces, es bueno que usted diga que se ha casado, que tiene hijos y todo eso, pero hasta ahí. No cuenten toda la vida porque para eso no vinieron a estar. Y eso hace mucho la diferencia entre alguien que le van a hacer el trabajo y alguien que estaba muy preparado, pero no le siento que va a comprometerse con la empresa. Entonces, es un punto que quiero que tengan en consideración. Porque, repito, es la diferencia entre la cultura latina y la cultura, por ejemplo, norteamericana. Entonces, lo que vaya a respaldar en este punto sean cosas que usted me haga entender a mí que usted está comprometido con la empresa. ¿Por qué? Porque, repito, ellos son un poco más fríos, ellos son más secos, más serios y lo que quieren decir al grano. No con elementos que me hagan pensar a mí que usted no va a comprometerse con la empresa. Toma. Es un punto importantísimo de diferencia de culturas, ¿ok? Entonces, yo les comento cómo se trabaja normalmente así. Por experiencia propia, que lo he visto, y porque he estado presente también en selección de empleados con personas de varias partes del mundo. Entonces, ese sabor es lo que uno va detectando con los años de experiencia. Entonces, si tienen alguna duda o pregunta, con mucho gusto se los contestan en la parte de comentarios. Pero, si empiezan a hablar de otro no más subido o a insultar, dependiendo de lo que escucharon anteriormente, esos comentarios se borran. Porque lo único que estoy haciendo es nada más entablando la diferencia entre una cultura y la otra. Entonces, bueno, dando cuenta de esa parte de que ya pasamos la parte personal, vamos a la parte número 2. Muy bien, en este punto, entonces, recuerden que ustedes ya entregaron un resume, ¿ok? Que es el currículum o la hoja de vida en inglés. En este resume están detallados todos los trabajos que yo he hecho previamente con sus funciones. Entonces, lo que van a hacer es que de ese resume yo voy a tomar lo más importante o los elementos que más se vayan a asociar al puesto de trabajo que yo estoy solicitando. Significa que todo lo que es que hayan aquí no es necesario, solo díganme uno o dos trabajos o experiencias laborales que usted ha tenido que se relacione al puesto que usted está solicitando. Entonces, significa que usted me ha sido el puesto que tuvo, nombre de la empresa y un resumen de su función. Y cuando digo un resumen es porque, repito, ya la persona leyó todo lo que usted escribió y, por lo general, ya tiene la experiencia de las funciones que usted ya me está detallando. Entonces, no tiene que contarme toda la historia de los otros dos trabajos que tuvo, por ejemplo, no. Solamente, díganme, las funciones que tuvo, ¿ok? Y cómo lo desarrolló, punto. Nada más. Si es una destreza que usted quisiera presentar, ese es el momento de hacerlo. ¿Ok? Dentro de ese trabajo yo tuve la oportunidad de hacer esto y esto y esto y eso. O, por ejemplo, ¿ok? De ese trabajo yo pude hacer esto y esto y eso. Que eso es muy importante. Muy bien, y punto número tres. Aquí vamos a ver entonces que lo que yo voy a hablar a continuación son las destrezas o lo que yo voy a traer de la empresa. ¿Qué va a hacer que usted me elija a mí y no a la persona que sigue o a la persona que entrevistó anteriormente? Eso es muy delicado porque van a tener que mostrar un idioma de inglés claro, ¿ok? Un nivel de inglés en control para que entonces esa parte sea con esto. ¿Cómo lo hablo? De la siguiente manera. Una parte. Ok, ustedes van a ver cuáles fueron sus destrezas en sus anteriores puestos de trabajo. Ok, pero no me digan que puntual que responsable proactivo porque eso es lo mínimo. Entiendan que estamos en un ámbito de competitividad laboral. Entonces, lo que usted me vaya a nombrar ahora debe ser sumamente diferente y personalizado para yo entender quién es usted como profesional. Entonces, vean esos otros trabajos que han tenido. Cuéntenme cuáles son esas destrezas que ustedes tomaron de esos trabajos y lo que ustedes van a o creen que van a aportar al puesto de trabajo que están solicitando. Ahora, la segunda parte es que ustedes lo asocien con la visión, visión, filosofía alemán, etcétera, etcétera, de la empresa, para que lo que yo diga sea la relación a la empresa. Muy bien, y algo importante antes de terminar, no memoricen nada, porque ustedes tienen que sentirse cómodos con la información que van a brindar en esta entrevista. Entonces, la memorización debe quedar por fuera. ¿Por qué? Porque hay un elemento que juega en las entrevistas de trabajo, que son los nervios. Los nervios nos hacen hablar de más, o más bien cerrarnos y no decir los elementos que ocupamos en ese momento. Entonces, primero lo que van a hacer es escribirla en un hoja de papel o en un cuaderno, todo lo que desean decir. Y de ahí van a resumir, para que ustedes mismos se den cuenta cuáles son los elementos que no podemos dejar de lado. No memorizadas, sino que no podemos dejar de lado. Y eso significa que en el momento de contestar esta pregunta, el orden de los elementos no va a importar, siempre y cuando los digamos. Por eso les digo que entonces tienen que ser de una manera relajada. Practiquen, practiquen, practiquen. Que respondan esta pregunta en voz alta, cuéntese a un amigo, a un familiar, grávese en el celular, en fin, etcétera. Porque la idea es que con tanta repetición, ustedes se van a sentir cómodos con la respuesta. Entonces, al momento de la entrevista, pues ya ustedes han estado preparados para este momento. Entonces, bueno, repito, no memoricen, sino practiquen, practiquen y practiquen y verán que cada vez será más fácil. Entonces, bueno, espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos muy pronto. Si te gustó este video, dale me gusta y no te olvides de suscribirte. También entra www.cadacosta.com para adquirir práctica de este y de otros temas, productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés.